El baile de apareamiento del ave del paraíso. Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre rotamos bajo el mar. El embudo de gazello no compras chino ni nada, no compras nestí, pelo nestí, nestí de... Tanteando las orellitas, hoy hemos venido aquí a... Casalla de la Sierra, eso, es que llevo tiempo sin venir, ahí ha llegado esta mañana y había un cangreo que me ha dado los buenos días, buenos días, me ha dicho, quería que te vayas por tabaco, dame dinero. No he pedido fuego, el cangreo, fíjate tú. Y con lo que creo que los boilies van a dar más resultados, hemos tenido que buscar por aquí un huequicico, un recodo. Nos quedamos casi atascados esta mañana porque aquí ha llovido tela, se me ha dado 4x4, 16, y hemos salido, menos más. Si no podía estar allí. No hombre, pero... Es que llovido tela, yo cuando se lo he dicho, veníamos por el pedroso, digo, ostia, digo, está todo mojado. Y aquí la verdad que hay charcazo en los caminos, es una cosa complicada. Pues sí. Y el día punta. El día punta a manera porque la verdad, ha sido un hundito de puta madre, o en trozo de aire, que es raro aquí en Caspar. Pero nada, vamos a ver si nuestras amiguitas quieren, ¿no? Pues que se le han de venir, ¿no? A ver si tienen un poquillo de hambre quieren comer algo. Sí, comido. Y no nos vamos de polo, que veáis algo, que veáis algo. Así que, vamos a seguir con los nuestros, y ahora nos vemos. Mirad amigos, si somos queridos en este pantano, que hasta los cangrejacos, los saludan con los brazos abiertos. ¡Saluda Dimitri! Hola, soy Dimitri. Soy el cangrejo tosteno de aquí, del pantallo de Cansaya. Entonces, me llena de alegría y de satisfacción poder tener aquí a estos chicos tan amables y tan buenos pescando en estas aguas. Y me encanta que me echen boiles de comer. Echarme todos los boiles para mí. Venga Dimitri, encantado de conocerte, mi hermano. Que te gusta a ti. Que duelen. Tú, un poquito de ajeito, un poquito de aceite. Tienen que estar muy ricos, mi hermano. Tal vez ha gustado, ¿no? No se cansan los notas, Quillo. Tú lo verás andando por culo, y el otoño también andando por culo. Vaya, pues nada. Venga, te vas a escapar por esta vez, Dimitri. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Es Dimitri! ¡Vaya troleo! Ya estaba troleando. ¿A este chaval? ¿A este de aquí? No, estaba troleando. Está bien, Dolor. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo le he pegado un tiro aunque la hora de... Vámonos Buenas Buenas, buenas, buenas Pichón como hay que aguantarla Llamas Vámonos Descubrimos Vámonos Los ¡Entró! ¡Buena tío! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Está mal, está mal! ¡Está mal, está mal! ¡Está mal, está mal! ¡Está mal, está mal! ¡Bueno! ¡Tiene una carpita cazallera! Muy bonita Y ha dado muy buena lucha Se nos había enrocado Pero lo hemos dejado un poquito Y nada, ha soltado y ha querido venir Una común preciosa Y como no, le hemos curado ya con nuestro antiséptico Y para el agua Hay un cangrejo liado con mi postura Aquí me he currado un embarcadero ¿Me juegues bien? Sí Este es la más contenta de ella He dado las cosas, más contento está este ¡De verdad! Dos mil años más tarde ¡Ay! ¡Mira, coño! Por nada, por nada Nos vamos, nos vamos Pues sí, compañero, esto está tocando ya a su fin Y vamos ahí a sondear un pantano extremeño Pero al final hemos venido a cazalla Para que le den luego al dislike con razón, ¿vale? Que yo ya sé que eres tú Uno de ellos Y al final pues no hemos venido aquí Hemos venido aquí Que apuntaba la cosa más o menos manera Pero ya vino Los chicos de verde Y se acabó El tema que trae aquí Bueno, ellos Hemos tenido una cazurilla Y arranqué yo dos también Pero es que esta es muy rara Porque luego aparte de nosotros No ha habido... Uno por allí Ha sonado una vez Y ha venido... Y aquí hay gente, ¿eh? Y ha venido un compañero a vernos Que estaba allí en el primer puesto Y la verdad es que me ha dicho Que había sacado una o algunas Pero aún chiquititas Muchos enganches, tío Demasiado Estoy yendo de enganches Muchos enganches Yo incluso la carpa que he sacado Que habéis visto ahí La enroqué Y entre una escocia y otra La he podido sacar Con el plomo y con todo Pero se quedó ahí enganchada He partido Yo he perdido tres plomos Ella he perdido dos o tres plomos Y digamos Plomos y montajes y demás Y nada, guillo Es que tarde es muy raro hoy ¿Será que viene Leslie? ¡Que viene Leslie! ¡Ahora Leslie! Es que solo las carpas lo ven Lo huelen Que si lo huelen Están tan metidas allí Allí en el fondo Están tan metidas No saben Porque se huele la que viene La que se avecina Y nada, chavalitos Nosotros vamos a ir recogiendo Antes de que venga el Leslie El Leslie Que viene folla pajito Y nos quedamos Sin luches Y nada, señores Nos vemos por las orillas Como siempre Portaros bien, eh Y no engañéis vuestros compañeros Guarretes Nunca, nunca Hay que ser honestos Hay que ser honestos Venga Que lo hemos cogido Hay que ser honestos Hasta luego